Esa mirada que no deja de mirarme Es el momento que no quiero recordar, no Los dos sabemos lo que pasó aquí No es suficiente, deja todo y huí Este es el tiempo que quisiera regresar Que haya pasado, que nunca pasará más Imaginando que algún día volverá Mejor no pienso en demasiada soledad Duele 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 No lo sabrá más Estado en silencio esa noche te vi Y esa mañana no volví a sentir No sé si sabes que te vi partir Sin decir nada, sin pensar en mí No sé si entendiste que yo soy así Lo entrego todo y no me arrepentí Si me preguntas si volveré a ti Lo más probable es que diga que sí Cada día desde que te fuiste Duele Desaparezco, es normal estar triste Duele No se pase, volveré a sonreír Duele Mientras tanto no sabrás más de mí Duele Cada día desde que te fuiste Duele Desaparezco, es normal estar triste Duele No se pase, volveré a sonreír Duele Y mientras tanto no sabrás más de mí Oh Esa mirada que no deja de mirarme Es el momento que no dejo de recordarnos Los dos sabemos lo que pasó aquí No es suficiente, deja todo y huir Ese es el tiempo que quisiera regresarte Que ha pasado y que nunca pasará más Imaginando que algún día volverá Mejor no pienso en demasiada soledad